Catarina, municipio del departamento de Masaya, además de su majestuoso mirador hacia la imponente laguna, también es literalmente un mundo de hermosas plantas y flores. Fui acarreando todo tipo de especies e incluso aprendí la misma naturaleza, me dio el conocimiento de la tierra, ir usando todos los desechos orgánicos para que la planta se desarrolle en ese ambiente. Don Antonio Ruiz, de 85 años, es propietario de uno de los viveros más grandes de Catarina. Él nos habló cómo inició el negocio de la jardinería. Yo vine aquí sin un centavo. Ah, qué cosa esto. Yo aquí vine aquí, la que me vendría, me lo dio fiado. Pues así, sencillamente, la palabra. Asegura que a pesar de haber iniciado como una forma de recolectar las hermosas plantas de la zona, su visión cambió cuando le llegaron compradores de todas partes del mundo. Nuestra gente me fue ayudando, aquella canesterita india que sale del campo. Señor, véndeme esto, voy a Managua. Y yo le dije, regale eso, lléveselo, hombre. ¿Cuánto usted no me paga, pues? Lléveselo. Así comenzamos, pobre con el pobre, desarrollándolo, viendo esto, esto es positivo. Y esto, pues, lo agradezco al gobierno, lo agradezco a todo lo que se envuelve en el desarrollo de este país. Y yo creo que vamos adelante, hombre. A poca distancia llegamos al vivero El Pigmeo, en la comarca Campo Alegre. Aquí, doña Herminia Hernández es propietaria de un vivero de plantas exóticas. Ella dice que gracias a que la normalidad ha regresado al país, sus ventas se han mejorado cuantiosamente. Gracias al Señor ya estamos vendiendo, ya hay más afluencia de personas acá, visitándonos, tanto gente nacional y extranjera. Ella ha contado con el acompañamiento de instituciones del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, permitiéndole desarrollar su negocio con mucho éxito. Gracias al Señor también hemos recibido lo que es Usura Cero, el MEFCA que nos ha ayudado también con cuestiones de actividades, pues, para desarrollarnos cada día mejor. De Catarina nos fuimos a Niquinomo. Aquí prospera otro tipo de negocio familiar. Todos somos familia, primos, sobrinos, y estamos gracias a Dios saliendo adelante nuevamente con el trabajo. Y es la esperanza, pues, que como viene el mes de noviembre, diciembre, son meses que son mejores, se podría decir, pues, hay más ventas. Don Jafet García, junto a su familia, son propietarios de Mueblería Santa Rita, en donde se especializan en todo tipo de muebles. Nosotros trabajamos en todo, no nos especificamos solo en una cosa, sino en todo, sillas, comedores, gaveteros, muebles de cocina, camas. Él insta al resto de emprendedores a continuar esforzándose, ya que asegura que Nicaragua es la tierra de las oportunidades, solo hay que saber aprovecharlas. Yaret Tercenteno, Multinoticias.